El 19 de abril de 1943 los nazis habían tomado la determinación de acabar con el gueto de Varsovia. Pensaban que sería un trabajo rápido, pero la resistencia judía estaba organizada e incluso contaba con armas. A pesar de que la prepotencia alemana era abrumadora, los habitantes del gueto ofrecieron una heroica resistencia que se convirtió en un símbolo de dignidad frente a la completa deshumanización nazi. En este vídeo vamos a conocer un poco más sobre el gueto de Varsovia. El levantamiento del gueto fue un episodio que ha quedado impreso en las páginas de la historia de la Segunda Guerra Mundial como un acto heroico por múltiples razones. Sin apenas ningún medio ni ayuda, los habitantes del gueto de la capital de Polonia decidieron organizarse para luchar a una sabiendas de que su empresa no tenía ninguna posibilidad de alcanzar el éxito. A principios del año 1939, Adolf Hitler, al frente de la Alemania nazi, había tensado la cuerda de las relaciones internacionales violentando algunas decisiones del Pacto de Versalles que había sido firmado en 1919, como por ejemplo la de reconstruir el ejército o desarrollando una política exterior de expansión territorial. Persiguiendo el objetivo del Levenraum o la búsqueda de espacio vital para expandir el territorio alemán, en 1936 se había remilitarizado Renania. A principios de 1938 se consumó la anexión de Austria y en septiembre del mismo año las fuerzas nazis ocuparon parte de Checoslovaquia y tiempo después, se terminó invadiendo todo el país en marzo de 1939. El 23 de agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión, en el que la terrible suerte que esperaba a Polonia quedó echada. El país era un simple territorio que ambos se repartirían según sus intereses. Cuando Hitler cruzó la frontera polaca, iniciando la invasión del país, empezó la Segunda Guerra Mundial. Pronto se hizo patente la superioridad militar de Alemania. El 1 de septiembre había empezado la invasión y a finales mismo mes ya había caído la capital Varsovia, la capital polaca. Se desata en Polonia y Europa del Este, la violencia antisemita. Tras la invasión, se empezó a poner en práctica la limpieza étnica del territorio, por ello una de las primeras medidas fue la de crear guetos donde reubicar a los ciudadanos judíos. Los guetos eran zonas delimitadas mediante alambres y posteriormente mediante muros que se establecían dentro de las mismas ciudades donde la población judía era obligada a confinarse. Las personas que quedaban encerradas dentro de sus fronteras vivían en condiciones infrahumanas debido a la sobrepoblación, la escasez de suministros de todo tipo y la ausencia de servicios públicos tales como la limpieza. De los 400 guetos que proliferaron en Polonia, el mayor fue el de Varsovia. Hacia 1942 se calcula que vivían hacinados alrededor de 450.000 personas en su interior. En las habitaciones de las pocas viviendas que había habitaban una media de nueve personas. A pesar de las pésimas condiciones, al principio de la guerra los judíos creían que los guetos serían el lugar donde simplemente les obligarían a malvivir hasta el fin del conflicto, por lo que trataron de mantener la normalidad en la medida de lo posible. Se crearon los consejos judíos, una especie de órganos de gobierno, se abrieron escuelas provisionales, se mantuvieron los eventos religiosos en gran parte de forma clandestina y se crearon redes de ayuda social que en ocasiones contaban con conexiones secretas en el exterior del gueto. Para los dirigentes nazis, sin embargo, los guetos eran una solución transitoria hasta que se decidieran crecer con ellos. Después de enero de 1942, en esta hermosa villa de las afueras de Berlín, se decidió que el problema judío se atajaría mediante la solución final, un perverso plan de exterminio sistemático de todos los judíos en los territorios conquistados. A partir de entonces, los campos de trabajo se empezaron a transformar en siniestros campos de la muerte donde la maquinaria nazi se convirtió en una despiadada y eficiente red de asesinatos en masa. En ese momento comenzaron las deportaciones masivas desde los guetos hacia los campos, era el principio del fin. Y a pesar de las terribles condiciones, sin embargo, los judíos se organizaron y ofrecieron resistencia. Desde que empezaron las deportaciones, se trató de organizar una resistencia armada dentro del gueto de Varsovia, unos grupos llamados organizaciones judías de combate. Pero las precarias condiciones de vida, con hambre y enfermos, los condenaban al fracaso y entre julio y septiembre de 1942 habían sido deportados al campo de Treblinka hasta 265.000 personas, a razón de más de 5.000 por día. Primero movilizaron a aquella parte de la población más vulnerable, ancianos, sin techo y enfermos, y progresivamente la población del gueto se redujo hasta alcanzar los 55.000 habitantes. Pronto se filtró el destino final de los trenes que partían repletos de gente así al noreste de Varsovia. El sentimiento de culpa, la desesperación y la certeza de que todos se irían en el mismo camino dieron paso a una renovada voluntad de resistencia. Bajo liderazgo de un joven de 23 años llamado Murdaka y Aniele Vicks, la resistencia toma el control del gueto. Su moral se vio reforzada después de que en enero de 1943 fueran abortadas las nuevas deportaciones que se habían ordenado desde Berlín. Mientras una parte de la población se escondía en las bodegas, garajes y otros espacios habilitados como escondites, la otra ofrecía una agresiva resistencia que fue posible gracias a las armas de contrabando que habían introducido en el gueto. Los alemanes se retiraron y los habitantes del gueto lo interpretaron como una victoria, y a su vez como un aviso de que la siguiente batalla estaba por llevar. Para el mundo de años de Hitler, el 20 de abril, se decidió lanzar la operación de aniquilación definitiva del gueto de Varsovia. Así, el 19 de abril de 1943, un grupo de 2.000 soldados y miembros de la CSS penetraron en el gueto antes del amanecer topando con una resistencia que, pese a contar con un precario armamento, estaba sólidamente organizada. Los primeros enfrentamientos duraron tres días hasta que las tropas alemanas se retiraron de nuevo y modificaron su táctica, convertirían el gueto en una ciudad en llamas. El gueto ya no existe. Aunque avanzaban lentamente debido a la obstinada resistencia, la superioridad alemana se impuso y todos los edificios fueron reducidos a cenizas. El plan inicial contemplaba acabar con el gueto en tres días, pero terminar la operación les llevó casi un mes, pues la resistencia de la resistencia judía aguantó hasta el 16 de mayo de 1943, cuando se agotaron las municiones. Finalmente, los alemanes vencieron, quemando vivos a muchos de los valientes luchadores de la resistencia. Después de hacer estallar la gran sinagoga de Varsovia, los generales le comunicaron a Hitler, el gueto de Varsovia ya no existe. Algunos de los líderes de la resistencia terminaron con su vida por voluntad propia ante la alternativa de verse capturados, torturados y ejecutados. De entre los supervivientes, 7.000 fueron fusilados durante las horas posteriores y el resto deportados a diversos campos de trabajo y exterminio. El heroico levantamiento del gueto de Varsovia fue el primer acto de resistencia popular organizada contra la violencia nazi que tuvo lugar en Europa. Sirvió como ejemplo para otras rebeliones posteriores que, como esta y casi sin excepción, terminaron en fracaso. Sin embargo, puesto que el fracaso estaba asegurado, el hecho de organizarse para luchar sin perspectiva de victoria ha sido visto siempre como un éxito en sí mismo. Lo explican a la perfección las palabras de uno de los líderes de los grupos de resistencia. Nos veíamos a nosotros mismos como judíos clandestinos abocados a un destino trágico. Nuestra hora había llegado, no había esperanza ni posibilidades de rescate, teníamos que luchar. Era, por tanto, un acto de valentía. No se luchaba por sobrevivir sino por demostrar que no se moría en vano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!